Hoy me llamó Carlitos Monti Para ver que opinaba del tema Ahora un quilombo con oro Mirta Alegrada Ah, por la carta que publicó en Facebook de Scioli La podemos leer después la carta A mi me llamaron a la mañana Me estaba terminando de bañar y no sabía ni nada A mi me llegó por Whatsapp Si me das un segundito ya te la ubico Porque... El negro oro empieza ahora en Radio Rivadavia A ver, el negro oro siempre dijo que era amigo Es más, se hablaba... Lo presentó en el último discurso Antes de la segunda vuelta Bueno, por eso, siempre amigo, amigo, amigo Y ahora dijo, la verdad, estás haciendo boludeces Eso es lo que dice el negro Tiene razón, tiene razón, en parte tiene razón Porque le echó la culpa a los productores de Mirta Nombró a algunos productores de Mirta Como que ellos estaban esperando A Silvia Pesquera nombró Por eso, eso A ver, acá tengo... Dicen que Pesquera agarraba guita Sí Para llevarlo abajo Acá tengo la carta, dice... Que Pesquera era la causante de todos los males de Mirta No es así, es una vida Esperá Silvia Pesquera es nuestra hermana De toda la vida de acá de la radio Y la bancamos Acá está Dice, Scioli cree que hay infiltrados en la producción de Mirta Así dice un titular de un diario de hoy Ahora digo yo Esto es lo que dice el negro oro Daniel Scioli, si estoy gritando En nombre de todos aquellos que alguna vez confiamos en vos Dejate de joder Si tu enemigo es Mirta, seguís estando equivocado Tu peor enemigo, fuiste vos mismo No, fue Cristina Fernández de Kirchner Dejate de joder, repito Y ponete a pensar en serio En que te equivocaste No rompas más las pelotas Mirta y tus modelitos Por respeto Aunque sea a la que fuera tu mujer Una dama Es la primera vez que hablo Y es porque me cansé de tus boludeces Esto es lo que dice el negro oro Mirá si hubiera sido presidente Scioli Y el negro el vocero A ver, a mí me parece que Daniel ha admitido Que está separado de Karina Y puede salir con quien se le dé la gana A mí me parece Yo digo Porque acá dice No rompas más las pelotas Por respeto No, pero tienes razón con los gatos Tienes razón No podés tener la imagen Y salga con quien quiera No, bueno, está bien Estoy de acuerdo con vos Yo puedo salir con quien quiera Mientras no venda Una imagen pública De familia Porque acá joden varias cosas de Scioli Primero la hipocresía De haber presentado a Karina Cuando estaba separado Como la mujer Y haber hecho la parodia esa De ponerla de primera dama En segundo lugar Que hay muchos Que están separados de la mujer En política En empresas Y siguen hipócritamente En sociedades Y dicen Vení, vení Que tengo una fiesta de negocio Vení Haceme de mi mujer Y te doy 200 mil pesos más Son arreglos Son arreglos Está bien Pero ¿Sabés qué pasa? Si te miente con que la mujer Con que te ha casado Es mentira Imagínate lo que va a ser Como presidente El problema es que la justicia No hubiera podido actuar Como actúa ahora Eso es lo que me rompe la vuelta La pregunta que yo te hago ¿Vos crees que hubiera actuado De la misma forma La justicia Con Scioli o con Macri? La justicia ¿Y hubiera investigado Lo que pasó En las obras públicas anteriores? Sí Yo creo que no No sé qué me estás diciendo No, estábamos hablando De las parejas Y de las mentiras Que si a mí me mentís No, para mentir Estaba distraído Estaba jugando el sol No, yo lo entendí Lo entendí Lo entendí Que vos estás hablando Que vos no podés tener Hacer de cuenta Que tenés una pareja legal Cuando esa pareja legal No existe Tienes otra persona No, el más honesto Y que si mentís en esto Puedes mentir en todo Alfonsín Alfonso mintió también Alfonso mintió Porque Lorenzo Era un 4 de copa Y tenía Margarita Ronco Que según decían todos No me consta Era la amante Yo conozco varios De la época de Alfonsín Que tenían Cantantes de tango En el congreso Se la volteaban Arriba de los escritorios Vamos Pará Después Carlos Que ahora están buscando El verticalismo político Y eran terrible Putañero Acordate de Marina Leopi Escuchame Carlos Menem También ¿No estaba medio Distanciado de la mujer? Carlos Menem La sacó de la quinta Por eso te digo Más honesto No, no estaba distanciado Él estaba casado Cuando llegó Y después se separó Y lo dijo públicamente Se va de la quinta Los rajo a todos Después estuvo De la Rúa Que fue peor Que se paró Porque fue sometido Porque la que La que lo tenía cagando Era ella Y los hijos Un pollerudo Después Estuvo Rodríguez Sá Que todos nos olvidamos Que lo encontraron Con un consolador Con la turca En un telo Y dijo que era También Campaña en contra Como Milagro Sala Es una persecución política Tenía Tenía un Felipo Arriba de la cama Que lo podía poner De vicepresidente Con dos pilas nuevas Lo podía poner Como vicepresidente Tuvimos Ramón Puerto Un ratito Después que me estuvo Así Dualde sigue casado Con la mujer Dualde sigue casado Con la misma mujer Y tiene un departamento En Maldonado En Punta del Ete Con Con No sé Hay unos pibes Chiquitos De pelo parado Bueno chico Para el primero Que es más que menos 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 No jodamos más El único Honesto Es Bárbaro Que nadie se lo culea Por feo Pero después el resto El resto Son unos piratón Es un divino Bárbaro Es un capo Pero nadie El resto Son todos unos piratas Escuchame una cosa Que nos hable Porque después ¿Quién tuvimos? Pará Tuvimos a Néstor Que apareció La camuca esa Que dice que era la amante Un papelón La que le abría Lo sobre a Néstor Yo lo que no le perdona Es que sea amante Y no se haya llevado Néstor La verdad Néstor Tenía una Cristina Al lado Que era un bombón Muy lindo Salí con esa mina La verdad Que Néstor Se ve que la vio Con el ojo Que no veía Nos estamos despojando De toda investidura Claro Estamos hablando De si fueran personas comunes Comunes Porque vos Si vos te fijás También Menem Tenía hijos Con mujeres feas No tenían amantes Que vos digas Mirá vos Estás para cambiar Tenían Un desastre La verdad Que era un desastre Yo conozco Algunas que subían Al avión de Menem Y que los maridos Un día Un caso muy famoso De un famosísimo empresario Argentino Casado con una Beleta argentina Que Menem Se la llevaba a los viajes Entonces El tipo Era un capo Y estaba solo Atrás de una columna Esperando que bajen Del avión Y cuando bajan Todos los de Menem Bajaba a la mina Con un tapo de piel Y le metió Un escafo Que la costó Y la custodia De Menem Y los amigos de Menem Y todos Sigieron caminando Y la dejaban tirada Del piso Y no hubiera pasado nada Sí El tipo Era un capo Y estaba solo Yo más datos No puedo dar Entonces Realmente Y a otro Que por ahí Por la valle La subían al avión A la mina Y cuando el marido Quería subir Dicían No hay más plaza Ah bueno bueno Vayan ustedes Y le daban todo el viaje Y la cepillaban De ida y vuelta Entonces por eso Era fácil Sí Y estaba en la valle Ella Sí Siempre paraba Por ahí por la valle Y entonces Te digo Yo conozco Y contaba de boca De ellos No mía Contaba en la mesa De pepino Comiendo hamburguesa Cuando se aflojan Los hombres Cuando se aflojan Se creen que se les pasó El poder Y si te acordás La otra Como era la que bailaban En el ballet De Pedro Sombra Se empiezan a contar todo Entonces Viste que no hablen Porque son todos hipócritas Esa que era fácil Tengo un marido A preso Sí claro 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 Era fácil Y había mucha Había un staff Tenía un staff De 14 15 Que eran No con sexo Ni nada No me consta Pero una que visitaba Frecuentemente la quinta A cantarle tango Era Adriana Varela Que fue puesta Por Carlos Mene Y ahora se pone La media cara De Milagro Sala Pero aplaudía a Chávez En Canal 7 Y antes le cantaba Mene en la quinta El mismo Mene Que Néstor Que ya apoyaba Se tocaba un huevo Cada vez que lo nombraba O sea Son todos hipócritas Y veletas ¿Qué te crees? Soy yo solo